Parientes angustiados descendieron en un hospital tailandés el domingo, mientras muchos esperaban noticias de familiares que desaparecieron cuando un bote turístico se hundió en un clima hostil, matando a docenas de pasajeros chinos. Leer más, recuperan 37 cuerpos en el mar tras naufragio en Tailandia. Los buzos de recuperación han retirado 42 cuerpos del mar de la isla turística de Phuket, pero las autoridades han dicho que otros 14 pasajeros siguen desaparecidos. Foto, AFP Leer más, reanudan búsqueda de 58 desaparecidos en dos barcos turísticos. El Fénix transportaba a 105 personas, en su mayoría turistas chinos, cuando se hundió en el camino de regreso de un popular lugar de buceo el jueves. La última víctima fue encontrada el domingo, dijeron las autoridades. Se ha pedido a los familiares que identifiquen a sus seres queridos a través de fotografías y que proporcionen muestras de ADN las familias con el rostro pálido. Se enjugaron las lágrimas en una zona de espera del hospital Bachira el domingo, mientras que varias se agitaron cada vez más cuando se les pidió más información. Foto, AFP, ya te dije el nombre, ¿por qué no puedes llevarme allí ahora? Se escuchó a un hombre gritando al personal del hospital. Una mujer china que solo quería ser identificada por su apellido, Su, dijo que, todavía estaba esperando reclamar el cuerpo de su hermana, Su Yao Ming, definitivamente debería haber una compensación, por el accidente, dijo AFP mientras esperaba ser contratada en el hospital. Pero no quiero hablar de eso en este momento, todo lo que quiero es identificar y reclamar, el cuerpo de mi hermana, y regresar a casa. Algunos han pedido que se tomen acciones legales después de que el bote estuviera entre los tres que ignoraron una advertencia de mal tiempo contra las excursiones de un día a las islas que rodean el imán turístico de Phuket. Búsqueda en curso foto, AFP Gaoka y, quien llegó a Phuket el sábado, dijo que los cadáveres de su hija de 8 años y su sobrino de 7 años fueron identificados el sábado, pero que todavía estaba esperando noticias de su esposa, hermana y cuñado. Los adultos aún no han sido encontrados, estamos esperando que regresen para que podamos, llevarlos a casa, le dijo AFP, rompiéndose varias veces durante la entrevista. La armada tailandesa ha dicho que coordinará la búsqueda continua con una red de pescadores. La marina está preparando personal y equipo para bucear y controlar el barco hundido en busca de posibles víctimas atrapadas dentro del barco, dijo en un comunicado, y agregó que 25 de los cuerpos recuperados hasta ahora se encontraron en el buque, que está sumergido 40 metros debajo de la superficie del mar de Andaman. Foto, AFP 17 El domingo, el embajador chino en Tailandia dijo en una sesión informativa que los investigadores también llegarían para investigar la causa del accidente. Unas 48 personas, pasajeros y tripulantes, fueron rescatados el jueves, mientras que una china fue sacada de las aguas revueltas el viernes y llevada al hospital en Phuket luego de pasar la noche en el agua. Es uno de los peores desastres de navegación en la historia reciente en Tailandia, una nación con un pobre historial de salud y seguridad a pesar de ser muy dependiente del turismo. Foto, AFP Tailandia ya está en el centro de atención mundial por una dramática misión de rescate de buceo que comenzó el domingo en el norte del país para 12 niños y su entrenador de fútbol que están atrapados en un complejo de cuevas inundadas. El año pasado, 9,8 millones de turistas chinos visitaron Tailandia, y 5 millones más llegaron entre enero y mayo de este año. En esta nota, naufragio en Tailandia familiares identifican cuerpos 42 muertos 14 personas desaparecidas Isla Turística de Phuket.